Ella se lució cada vez que pasó por este escenario. Hoy está buscando su lugar en la final. Desde Salta llega Agustina. Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía que yo te llengo. Mi cantar flor de melancolía que yo te llengo. Mi cantar flor de melancolía que yo te llengo. Y beso tu hoja de crana como su manzana. Que me hablan de amores. Granada, tierra en sangre en palen con las preciosas No tengo otra cosa que darte que un nudo de rochas De rochas y suave fragancia que le dieron marco a la Virgen Morena Granada, granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y palen con las preciosas ¡Fuerte el aplauso para Agustina Gerardo! ¡Felicitaciones! Vamos, vamos, un placer mío de verte ¡Ay, pero qué alegría, la rompiste! Estás divina además Y con todo este arreglo, qué genial, me encanta lo que hacer Bueno, generos todos en el canal, la gente de producción Como siempre digo, detrás de cada cosa que hay, hay un laburo impresionante Y la verdad que es súper reconocido y valoro el trabajo de cada persona que está en esta producción Por favor, ¿podés repetir que es un orgullo volver a verme? Que no se escuchó porque no andaba tu micrófono No, es un orgullo volver a verte como siempre ¡Ay, gracias! ¡Me sorprendí! ¡Ay, tú! ¡Me emocionas! ¡Qué divina! Bueno, vamos a ver qué dice el jurado ¡Juanqui! ¡Buenas! Hola, ¿cómo te va? ¿Bien y vos? ¿Cómo la pasaste? La verdad que muy bien, me divertí Y nada, creo que es eso, ¿no? Disfrutar y divertirse Y eso llega, así que bueno, yo la pasé espectacular Sí, se notó que te estabas divirtiendo La verdad que es muy visual tu voz Vos vas cantando y yo me voy imaginando toda la película Gracias, Joaquín Sos una en un montón, 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 montón Gracias, de corazón Gracias a vos Gracias Gracias Emil Agustina ¿Cómo estás? Yo estoy bien, creo que vos estás magnífica, ¿no? Porque hoy estuviste magnífica Gracias Me dejaste de boca abierta en toda tu presentación La otra vez estabas con esa misma energía Pero te veía como en un proceso Y siento que hoy tu proceso fue disfrutar, sin importar nada Y eso realmente se notó Gracias, Fico Rosel Qué valioso Me parece A ver Hola, buenas noches Hola, buenas noches, Avel Bueno, vos sos una voz del mundo Creo que ya te lo hemos dicho esto Y realmente lo sentimos así Yo lo siento así, por lo menos Gracias Para ser sincero, temí por vos cuando advertí que era Granada Porque habitualmente cuando el canto lítico se va hacia canciones más populares Viste, es una zona como de riesgo Pero lo hiciste increíblemente bien Incluso es una canción que cantan los tenores Así que para los operarios es todo un desafío Sí, absolutamente, absolutamente Pero te decía eso Realmente lo hiciste muy bien Bueno, es tu talento, es enorme Y además, evidentemente disfrutás y amás hacerlo Entonces, todo es perfecto Vos fuiste perfecta esta noche Gracias, gracias mi corazón Flor Agus, querida Yo creo que nosotros cuatro no podemos decirte a vos Nada más que sos una talentosa Creo que eso ya lo sabés Gracias Perteneces a la categoría de artistas que ya son, digamos Como siempre decimos con Avel Acá vemos artistas que están en formación Que están intentando encontrar Que están en una búsqueda Vos la tenés clarísima Lo que hiciste hoy fue hermoso La verdad que yo sentí que estaba en una ópera Este, escuchándote cantar Y lo más hermoso que tuviste hoy Fue el riesgo que corriste Yo creo que los artistas debemos arriesgarnos Y superar nuestra propia marca Así es No viniste a dar algo seguro Viniste a arriesgarte Podías fallar Así que te felicito por eso Y te felicito porque tenés un talento enorme Para hacer lo que quieras Con esa voz maravillosa que tenés Ay, muchas gracias 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 Aplausos 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 Aplausos